¡Hey! ¿Qué onda amigos? Muy buenas tardes, Josh Díaz, lo que sea su chingada puta madre, no vale madres. Yo soy Josh Spartan01 y bueno, hago este video para darles unas aclaraciones sobre YouTube, Hello3, etc. Bueno, antes que nada vengo aquí a aclarar unas cuantas cosas y responder algunas preguntas que mucha gente me ha estado enviando mensajes privados. Bueno, mucha gente me anda preguntando, ¿por qué tus videos ya no están en alta definición? Bueno, la respuesta es muy fácil, lo que pasa es que, bueno, ahora el Sony vergas anda teniendo muchos problemas al renderizar los videos, ya que su renderización es muy lenta y bueno, se llega a tardar como 4 horas o más en renderizar un video, que posiblemente es por la memoria, poca memoria que tengo disponible en la computadora. Así que por lo tanto, sí sacaré videos, tanto de Hello3, tanto críticas, tanto tutoriales, pero no sean en alta definición hasta que me compre una nueva memoria. Bueno, también mucha gente me anda preguntando, este, cosas como, si quiere sacar tutoriales en Sony Vegas, porque ya han visto que, que no, que no he sacado tutoriales. Bueno, la respuesta es que sí, sí va a seguir sacando tutoriales, pero bueno, lo que pasa es que yo estoy muy ocupado, la maldita escuela, ya saben, hija, su rechimada puta madre, este, no te da tiempo de nada. Pero sí, sí seguiré sacando, este, tutoriales de Sony Vegas, también voy a estar sacar, este, tutoriales de Adobe After Effects, claro está, y bueno, ahorita estoy sacando una, la primera maquinima de terror, que este, que es de Super Mario 64, y creanme que les va a gustar, pero bueno, pues como les dije, voy a tardarme un poquito en subir videos, porque, este, ya saben, tarda mucho. Este, también mucha gente me anda preguntando, este, que, me anda preguntando, déjenme buscar la pregunta, disculpen. Oh, sí, 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 aquí está. Este, mucha gente me anda preguntando, este, cómo le hago para renderizar, este, mejor los, los videos en alta definición de Sony Vegas a YouTube, bueno, es un tutorial, bueno, es un método muy sencillo, solamente hay que cambiar la plantilla, este, este, el proyecto, los cuadros, el fotograma, pues, los cuadros por segundo, y bueno, busquen mi canal, en mi tutorial de KameKameHan, Sony Vegas, y creo que ahí les va a venir para tenerlo en alta definición, si no busquen en mi lista de reproducciones, de tutoriales, ahí lo van a encontrar. Bueno, también les vengo a dar un mensaje, este, y la verdad, yo estoy muy, ya me está preocupando, este, este caso. Hay gente, bastante estúpida, bueno, párdenme por la palabra, pero es cierto, y no sé por qué lo hace, que llega a poner mis videos de una estrellita, o dos, o tres, y se andan desuscribiendo desde mi canal, y les voy a decir una cosa, la verdad, si van a estar así, chinguen su madre. No, la verdad, no me gusta que a cada rato solo me digan que mis videos son chingones, y luego les digan que son una mierda, porque he tenido gente que me ha hecho eso, tanto en mis otras cuentas, y muy pocas como esta. Así que, en serio, si van a seguir así, este, solo díganmelo, dejo de hacer videos, hago otra cuenta, o hago videos más, que no sean machinimas, y dejo las machinimas. Pero si van a estar desuscribándose en mi canal, solo díganmelo, porfas, y por favor no se suscriban. Y, bueno, si mis videos van a seguir teniendo una estrella, y eso, este, sonará un poquito mamón, pero tendré que desactivar las puntuaciones. Ya que, este, igual me he enterado que con muchos videos de Halo, Machini más G, Platinum, ex Platinum 360, el señor Akira de Machinimex, les andan poniendo bajas puntuaciones a sus videos. Y, pues, la verdad, o sea, chinguen su madre, así de plano. Este, yo no voy a estar toleando esas cosas, yo no toleo esas cosas. Y, este, y bueno, amigos, estas fueron algunas de mis aclaraciones, que quiero que vean todos mis suscriptores, todos los que ven mis videos, o los que están viendo mis videos, de hecho, este, que sepan todo lo que, todo lo que voy a estar haciendo este mes, ya que la, o no he estado haciendo este mes, haciendo muy difícil, por la maldita escuela, como siempre. Pero bueno, no se preocupen, sacaré videos, tal vez sacaré dos o tres en cada mes, o tal vez en cada dos semanas. Este, no se desilusionen, si es que yo iba a tener, este, admiradores míos, que no creo, pero, ya, se verá. También voy a sacar una nueva machínima de Halo 3, que se llama, este, La hermandad duele, que es mi primera machínima de acción. Será en cámara digitales, afortunadamente. Ah, otra cosa que mucha gente me anda preguntando, ¿por qué, carajos, no me compro una maldita capturadora? Bueno, esto de la capturadora me tiene alto. Les voy a decir una cosa. Uno, para mí en cualquier video de machínima no importa, me va a llamar en la puta calidad. Dos, este, mucha gente no tiene dinero, yo no tengo dinero para comprarme esas pendejadas, solo porque los niños quieren videos en alta definición. Y la tercera, es porque, de plano, aquí donde yo vivo es muy difícil encontrar una capturadora de video. Pero, si las he encontrado, son de estere, las capturadoras. Dicen que son buenas, pero, la verdad, están un poquito caras. Así que estoy ahorrando ahorita, así que, por favor, no me presionen. Este, no quiero tener problemas. Este, las machinas que voy a sacar, serán pocas de cámara digital. Yo prometí ya, este, comprarme una capturadora de video. Y, bueno, este, este, sí, la voy a sacar. También la gente me anda preguntando, ¿Cuándo sacas la machínima de zombies de Halloween? Bueno, pregunta muy sencilla. Digo, respuesta muy sencilla. Lo mismo, la capturadora. Este, yo prometí hacer esta machínima con capturadora. Es una buena machínima. Y, bueno, no quiero hacerla con cámara digital. Pero, si ustedes quieren, pues, adelante. La puedo sacar con cámara digital. Ya tengo todos los clips guardados. Bueno, amigos, este fue Junk Spartan 01. Yo me despido y sacaré esta semana dos videos más. Que, pues, me va a costar un poco de trabajo, pero los sacaré. Gracias. 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 Gracias.